Hay una ley de protección de los pueblos indígenas que tiene 25 años de estar haciendo fila. Y a pesar de que se movilizan los indígenas, vienen cada rato, hablan, les prometen, no, avanza la ley. Y no avanza, dicen, falta de voluntad política. A mí me cae muy mal esa palabra, falta de voluntad política. Un amigo mío, Marcelo Prieto, decía, cuando, no es falta de voluntad política, es falta de plata, por eso es que no, pero, no, lo que pasa es que hay en la cultura resistencias a reconocer los derechos de los indígenas, que incluyen también intereses económicos. Si nosotros nos quedamos en la definición, somos incapaces de cumplir eso, de comprender eso. Entonces, ya se me va a acabar el tiempo, dejo eso planteado, digamos, como un marco conceptual para comprender la situación de los derechos humanos en la Costa Rica de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Daniel Camacho, pero además muy respetuoso del tiempo, cosa que creo que todos se lo agradecemos. Doña Lorna Gámez, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias. Antes de empezar, la presentación que les traigo quería, nada más relacionado con lo que señalaba don Daniel Camacho. De la revolución de 1789, cuando se hace la declaración del hombre y del ciudadano, las mujeres participaron también de ese movimiento social, activamente. Y una de ellas fue Olimpia de Wuch, que además escribe la declaración de la mujer y la ciudadana. Declaración de la cual, o sea, no solo la declaran ilegal, sino que el único artículo que se le permite es subir al cadalso porque le costó la vida. La guillotinaron por atreverse a decir que las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. Es al margen un poco del asunto para que veamos que efectivamente el desarrollo de los derechos humanos ha sido de movimientos sociales, ciertamente, pero ciertas clases, excluyendo a los grupos que hoy no nos atreveríamos a decir que tienen o que se les deben negar algún derecho. Entonces, un poquillo al margen de lo que estaba comentando don Daniel. Bueno, quisiera empezar por decir que hablar específicamente de los derechos humanos de las mujeres, digamos, no es, o no incluye, a mí no quisiera incluir únicamente lo que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, de lo que está reconocido por Naciones Unidas, sino que también hay una serie de principios que ya están siendo aplicados, incluso por nuestra sala constitucional, y que están a veces un poco al margen de lo que está en la normativa. Los derechos, el derecho en general es dinámico y los derechos humanos también. Entonces, constantemente estamos viendo el reconocimiento de nuevos derechos, a pesar de que en la normativa todavía no están incorporados tan explícitamente. Para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres es preciso entender globalmente los distintos modelos en que se discrimina a las mujeres y se les priva de la igualdad, y hay que abordar algunas estrategias para que se pueda poner fin a esas discriminaciones. A mí me interesa señalar algunas características de los derechos humanos para que podamos entender posteriormente lo que les quiero explicar. Que los derechos humanos, esto está así reconocido desde la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, están interrelacionados, que son interdependientes, que son indivisibles, pero sobre todo que todos ellos tienen el mismo valor. Y aquí nos salimos un poco de las discusiones que teníamos antes, hace 25 años, 30 años, cuando estábamos estudiando en la universidad, donde se peleaban unos y otros y el mundo estaba dividido por los derechos económicos, sociales y culturales y por los civiles y políticos. Y, bueno, los estados escogían con cuál de los dos se iban y esas eran como las discusiones del momento. A partir de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, donde se declaran estas características y donde se les da el mismo valor a todos los derechos, entonces podemos empezar a decir que todos tenemos derecho a todos los derechos humanos y que todos son importantes. esa parte nos da, digamos, un margen para empezar a ampliar la cantidad de derechos ahora reconocidos para las personas. Me interesa también hablar de este principio, que es el principio de interseccionalidad. Con este principio lo que estamos diciendo es que las personas transitan durante su vida no en su condición específica de persona, yo como mujer, sino además yo como mujer, profesional, madre, que tengo un trabajo, que soy urbana, no soy rural, etc. Entonces, todas estas cosas a través de las cuales transitamos como seres humanos, por supuesto que inciden, se interrelacionan con, digamos en mi caso, el hecho de ser mujer. No es lo mismo que yo, con estas condiciones que acabo de explicar, venga mi trabajo o tenga acceso a servicios de salud, educación, etc., teniendo estas condiciones que una mujer rural, indígena o discapacitada, etc. Entonces, eso es un principio fundamental porque a través de eso nosotros ampliamos la visión de los derechos humanos de las mujeres y ampliamos la mirada, digamos, de las condiciones en las que viven las mujeres. Y todas estas pueden agudizar incluso las discriminaciones. Con respecto al principio de igualdad, como la mayoría saben, está contemplado en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se señala que todas las personas nacen libres, iguales, en dignidad y derechos. ¿Verdad? Y la Constitución Política Nuestra, además en el artículo 23, dice que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Entonces, digamos que estamos más o menos claros en lo que significaría la igualdad. Sin embargo, el principio de igualdad tiene que tener contemplado también el reconocimiento a la diferencia. ¿Por qué? Porque igualdad no es que somos idénticos, no es que somos igualiticos. ¿Verdad? Sino que lo que queremos es que tengamos igualdad de oportunidades, aún reconociendo que entre personas somos diferentes. ¿Verdad? Y entender también que la ratificación de todos estos, bueno, de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, obliga a los estados no sólo a respetarlos, sino que obliga a los estados a erradicar todas las formas de discriminación, porque son justamente los estados los que están en primera instancia llamados a erradicar las discriminaciones y a garantizar los derechos humanos y a garantizar la igualdad, etcétera. Bueno, desde esa perspectiva, entonces hablamos también de la no discriminación. La no discriminación complementa el principio de igualdad. ¿Verdad? Y además este se ha ido resignificando, el principio de igualdad se ha ido resignificando un poco por lo que estábamos hablando ahora, pero también porque, digamos que no resulta de una igualdad tan formal como se veía antes. En el caso del principio de no discriminación, del principio de igualdad, está tan interrelacionado la no discriminación con la igualdad que en la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAO, esas son las siglas en inglés, no se habla de igualdad, se describe únicamente la no discriminación, no define qué es igualdad, pero sí se concentra en las discriminaciones. ¿Verdad? Y entonces se entiende obviamente que eliminando las discriminaciones se puede garantizar la igualdad con la debida diligencia de los estados. Con relación a las acciones afirmativas, hay que tener en cuenta algunas cosas. Las acciones afirmativas son aquellas que se hacen especialmente para poblaciones que han visto lesionados sus derechos y que por su condición de vulnerabilidad necesitan acciones especiales. Incluso se les han llamado acciones especiales temporales porque se supone que una vez eliminadas esas discriminaciones socialmente no serán necesarias las leyes que las contemplan. Pero sí se entiende que para personas, por ejemplo, para poblaciones como las poblaciones indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad, son necesarias acciones afirmativas para eliminar discriminaciones específicas. En ese sentido, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no tiene directamente que ver, bueno, un ejemplo muy sencillo con relación a las mujeres, las cuotas. La ley de cuotas de participación política, en el año 96, que se aprobaron, le dice a los partidos políticos que las mujeres tienen que ser electas en un 40%, obligatorio. Mucha gente incluso se quejó de eso, hubo recursos, hubo demandas, porque se decía, bueno, eso es un trato discriminatorio, porque me van a obligar a mí a votar por una mujer si yo no quiero votar por esa persona. Bueno, escojamos a las personas que son capaces, independientemente si son hombres o son mujeres. Bueno, y entendimos como sociedad, porque además habíamos escogido siempre generalmente hombres, y ahí más bien era independientemente si eran o no capaces. Pero entendimos como sociedad la necesidad de incorporar a las mujeres y de hacer acciones específicas para poder ir cerrando esa brecha. Entonces, pasamos, bueno, en esa primera elección no tuvimos resultados muy positivos, sino hasta la siguiente, donde se hicieron algunas reformas, donde se le obliga a los partidos políticos a que esas acciones, es decir, ese 40% de mujeres que van a incluir, sean impuestos elegibles y de manera intercalada. Es decir, si ha encabezado un hombre, seguía una mujer y así sucesivamente. Y pasamos de varias legislaturas, por ejemplo aquí en la Asamblea Legislativa, tener un 19% de mujeres, a casi el 40%. Nunca llegamos al 40%, 38 punto algo, antes de aprobarse en esta legislatura la paridad, que eso será otra historia que después podremos conversar. Sin embargo, lo que quiero explicar es que la incorporación de las mujeres en la política, y después voy a hablar un poco más acerca de esto, tiene que ver estrictamente con acciones afirmativas que tienen que hacer los estados para garantizar la participación y el respeto a los derechos humanos de las personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los tratos diferenciados no son considerados discriminatorios cuando de manera razonable, objetiva y justificada, se utilicen para eliminar discriminaciones o desventajas de ciertas poblaciones. Se debe distinguir entre tratos diferenciados y tratos discriminatorios o diferentes. ¿Verdad? Que son cosas distintas. Un poco lo que estábamos conversando hace un momentito. Bueno, quiero empezar a hablar de algunas cosas específicas con relación a las mujeres y específicamente en Costa Rica. Estos son algunos datos que tenemos para decir, bueno, las mujeres en Costa Rica somos discriminadas, abiertamente discriminadas, pese a que tenemos una legislación que entre comillas garantiza el pleno acceso a los derechos humanos y a todos los derechos de las personas. Y aquí tiene mucho que ver con lo que es la ley formal y la realidad que seguimos viviendo en Costa Rica, pese a que Costa Rica, además es signataria de la mayor parte de los instrumentos de derechos humanos, todavía tenemos un rezago con relación a la incorporación de las mujeres en la mayoría de los sectores. Y digo es de la mayoría porque además están haciendo cola aquí en esta Asamblea Legislativa desde hace 25 años una gran cantidad de instrumentos de derechos humanos que no han sido aprobados. En cuentas con relación a las mujeres, el convenio 156 de la OIT para personas con responsabilidades familiares que no ha sido ratificado por Costa Rica y por lo cual no hemos podido incorporar en la legislación y en las normativas institucionales lo que tiene que ver con esto y que es fundamental para las mujeres, pero especialmente las mujeres que trabajamos. Bueno, esta es la distribución porcentual de la población asalariada en Costa Rica. Era como rojo con azul, pero aquí sale como naranja con celeste. Pero aquí podemos ir viendo la diferencia, es una brecha bastante amplia que existe entre mujeres asalariadas y hombres asalariados. Es decir, que más o menos anda en un 39% las mujeres que estamos incorporadas al mercado laboral de manera asalariada y un 61% de hombres, ¿verdad? Todavía. No estamos diciendo todavía de los recursos, es decir, no estamos hablando aquí todavía de cuánto ganan, porque ahí también hay una brecha significativa. Pero esto más o menos nos va diciendo cuál es el comportamiento. Y al margen de esto quiero decir además que pese, o sea, este dato anterior, pese a que en este momento están saliendo más mujeres graduadas de las universidades que hombres. Con relación al trabajo independiente, todavía es mayor la brecha. O sea, hay 417 mil personas aproximadamente trabajando como personas trabajadoras independientes, de las cuales el 36%, 36.7% son mujeres y 63.3% son hombres. Entonces, estamos hablando entre la diapositiva anterior y esta, que efectivamente entre el sector asalariado y las personas trabajadoras independientes, igualmente existe una brecha sustancial de acceso al trabajo entre mujeres y hombres. Y esta va a desglosar un poquito más, sin embargo, tengo también un dato del informe del Estado de la Nación que quiero enseñarles. En todas las ocupaciones, el 6.2 menos de mujeres están incorporadas, en las profesionales, científicas e intelectuales el 16.8% y el 6.4% en ocupaciones elementales. Esto de acuerdo a el INEC. Sin embargo, el informe del Estado de la Nación del año 2017 dice que cerca de… Ah, bueno, eso lo voy a ver ahorita, está bien, para no enredar esto. En la tasa de desempleo, hablamos que tenemos el 7.6% de hombres desempleados versus el 12.3% de mujeres desempleadas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que hay un 62.7% más de hombres, digamos, que están incorporados versus las mujeres. ¿Cuáles son los principales motivos por los que las mujeres no están incorporadas en el mercado laboral o les cuesta más incorporarse al mercado laboral? Y tienen que ver, estrictamente, con roles de género. Primero, que tienen más obligaciones familiares y de trabajo doméstico, es decir, todavía siguen las mujeres estando pegadas, a pesar de que sacamos más mujeres profesionales, al trabajo doméstico y de cuido. O sea, eso sigue siendo una regla social que las mujeres seguimos reproduciendo y estamos amarradas en esa parte todavía. Porque las mujeres, además, tenemos más obligaciones familiares con el cuidado de otras personas. Por ejemplo, personas adultas mayores, personas enfermas, personas con discapacidad. No solamente sus hijos e hijas, ¿verdad? Que todavía se les siguen atribuyendo estas obligaciones a las mujeres. Por la edad, porque son muy jóvenes o porque son muy viejas. Muchas veces esto hace también un grado de discriminación. Y el grado académico, porque si bien es cierto, en este momento están saliendo grabadas más mujeres que hombres de las universidades, todavía no hemos logrado que más mujeres o la suficiente cantidad de mujeres entren a las universidades. Es decir, tenemos una brecha en el acceso, no tanto en las promociones. Con respecto a la brecha de pobreza, hablamos que en las jefaturas femeninas en condiciones de pobreza tenemos un 23.5%, 31% más alto que las jefaturas masculinas. Es decir, que los hogares jefeados por mujeres, dentro de los hogares pobres en general, los hogares jefeados por mujeres son más pobres aún. Y eso no es raro, porque sabemos también que de los pobres del mundo, las más pobres son mujeres. Sabemos también por datos de Naciones Unidas que las mujeres solo cuentan con el 1% de la propiedad a nivel mundial. Entonces, todas estas son consecuencias de lo mismo. Son todos hijos de lo mismo. El informe del Estado de la Nación dice en el dictamen que no mejoran las condiciones para la inserción laboral de las mujeres y la desigualdad en la distribución de ingresos. Está en este momento en los niveles máximos históricos. En esa diferencia. En cuanto a los ingresos, dice el informe del Estado de la Nación que las mujeres todavía ganan hasta un 28% menos para la misma actividad que los hombres. Entonces, estamos viendo que, sí, efectivamente, hemos llegado a puntos importantes, hemos tenido avances importantes, pero todavía tenemos exclusión de las mujeres. Y hablando de los, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales y culturales, cuando hablábamos del seguro social, por ejemplo, también podemos ver algunas cosas interesantes. En el caso de las mujeres, que son las que están en como naranja, podemos ver que la gran mayoría de las mujeres, más bien, no están aseguradas por el IBM, por un seguro, el seguro de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Sino que la mayoría de las mujeres en este país todavía están aseguradas por alguien, pero solo gozan del seguro de salud. Es decir, porque el esposo, compañero las asegura, porque un hijo que trabaja las asegura, etc. Pero las mujeres directamente no están cotizando para el IBM. Entonces, tenemos aquí serios problemas. Y entonces decimos, bueno, pero la población asalariada. Sí, la población asalariada y la población asalariada que no está siendo reportada y que no está siendo asegurada, por ejemplo, las empleadas domésticas, las trabajadoras del sector informal o sector independiente. Y tenemos también el asunto con las amas de casa, ¿verdad? Que siguen estando aseguradas por una persona o por generalmente su compañero, pero que no cotizan. Y entonces tenemos una gran cantidad de mujeres adultas mayores en situación de pobreza extrema. Pero una gran cantidad. Entonces, ahí también podemos ver todas estas cosas. Porque entonces, lo que hablaba antes del principio de interseccionalidad. Son mujeres, adultas mayores, pobres, que son las más pobres en términos generales, ¿verdad? Las adultas mayores. Ya casi terminé. Bueno, es esto mismo, ¿verdad? Que no tienen forma de garantizarse, digamos, una vejez digna. Esto rápidamente tiene que ver con la Convención de Belén-Dópará, que es la Convención para la Eliminación... Perdón, es Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que Costa Rica además la ratifica desde el año 95, mayo del 95. Y que habla de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y quiero concentrarme en dos formas de violencia. O sea, cuando hablamos de derechos humanos, de las mujeres, si queremos hablar de brechas, si queremos hablar de discriminación, digamos, aquí nosotros tendríamos que tener como un día completo con almuerzo y después volver en la tarde para poder continuar y cerrar más o menos un capítulo que tenga que ver solo con mujeres. Sin embargo, bueno, quise traer algunos ejemplos concretos como para que veamos en qué condiciones estamos en este país garante de los derechos humanos y luz a nivel mundial de lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿verdad? Donde todavía seguimos sufriendo irrespeto y violaciones a los derechos humanos y en especial a los derechos humanos de las mujeres. Esta convención señala que los estados son responsables de prevenir, pero también son responsables de condenar las acciones contra la violencia. Y quiero decir una cosa más, que aunque parezca un poco lógico, pues no lo es tanto. Hasta el año 93, en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Viena, se reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de que hay nomás, a la vuelta de la esquina, apenas estamos diciendo, de hace 25 años para acá, que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Bueno, pero esa violencia, porque no quiero como que nos abarque todo esto, si no quiero hablar de cosas, algunas son un poco más novedosas de las que estamos hablando ahora. Esa violencia está fundamentada en los patrones de géneros tradicionales. Y ahí sí coincido mucho con don Daniel cuando hablaba de la normativa, porque yo sí creo que, ya que la costumbre es una fuente de derecho, tenemos que tener cuidado un poco con esa parte, especialmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Porque, por ejemplo, de las discriminaciones más graves contra los derechos humanos de las mujeres, tienen que ver los patrones culturales. Y esto tiene que ver con la violencia directamente. Hay una supremacía de lo masculino, además hay un parámetro de que los derechos humanos, y cuando pensamos en esos derechos humanos, pensamos en un hombre, clase media, profesional, de cierta edad, heterosexual, etc. Ahora hay un parámetro de lo masculino que es lo que rige y a partir de eso es como el norte del asunto. Y por supuesto que hay un poder de dominio masculino. En Costa Rica, quisiera dar solo este dato, porque voy a entrar a dos cosas muy rápidas. En Costa Rica, solo para el año 2017, se hicieron 384.112 solicitudes de medidas de protección por parte de mujeres ante los juzgados de violencia doméstica. Entonces, cuando tenemos un dato de casi 390.000 personas que están diciendo que son agredidas por sus compañeros, en términos generales, estamos diciendo que hay serias y graves violaciones a los derechos humanos de esas personas. Y lo peor, en el lugar que se supone debe ser el más seguro para las mujeres, su propia casa. ¿Verdad? Porque ahí es donde sucede la mayor parte de los eventos de violencia. Y me voy a referir a dos modalidades, por decirlo de alguna manera, que estamos manejando ahora y cuando hablamos de que el derecho es dinámico, efectivamente es porque constantemente estamos encontrando cosas que tenemos que mencionar, que tenemos que describir claramente, porque a veces, en términos generales, se nos puede pasar alguna cosa que no visualicemos como una violación a los derechos humanos. Me interesa mucho hablar sobre violencia obstétrica. Rápidamente, hay ya dos resoluciones de la sala constitucional donde se condena, y los dos a la misma parte, que es al Hospital de las Mujeres, Adolfo Cariteba, por violencia obstétrica. Y voy a leerles rápidamente qué es, o qué se ha considerado, por parte, así lo señala en los votos de la sala constitucional, la violencia obstétrica es el conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las mujeres y a las niñas en el ámbito de atención en salud reproductiva y de manera mucho más intensa en el periodo de embarazo, parto y posparto. Bueno, el hospital ha sido condenado en dos ocasiones por esta razón, por violencia obstétrica. La primera, por una señora que se queja de que en el momento en que está en su labor de parto y que dura muchísimo tiempo, entran estudiantes con los médicos a verlas, que ella está vulnerable porque está sin ropa interior y en esas batas que, bueno, que ya estamos haciendo algo porque ya tenemos la nueva normativa institucional, estamos cambiando en la caja costarricense de seguro social, esa cosa de las batas rosadas para las mujeres y las pijamas celestes para los hombres porque los hombres, si los van a ver de aquí para abajo, por lo menos se quitan la pijama y ya no tienen problema, ¿verdad? Pero nosotros quedamos completamente expuestas y vulnerables, nos revisen de la cintura para arriba o de la cintura para abajo, unas batas con un mecate ahí que uno se amarre y queda expuesta 100%, la revisen por donde la revisen y si camina, va para el baño, se le ve por detrás y para adelante, bueno, una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, parte de eso, responsabilidad de la misma institución, pero la señora dice que ella está con esa bata pelada ahí y pasan los estudiantes y se quedan viéndola y pasa un misceláneo que permanentemente se queda viendo y además unos señores de la cocina que entran con alimentos y no sé qué y entonces ella siente que se le está violando el derecho a la intimidad, que es, bueno, además en un momento tan vulnerable como ese, en la que no tiene capacidad, digamos, como para defenderse o para decir algo, ¿verdad? Entonces, bueno, efectivamente hay prácticas institucionales y específicamente en este hospital, digamos, donde se demuestra que efectivamente es así y el resultado fue que se declara con lugar el recurso y hay otro más, pero ese no tiene que ver con esto, es otra historia, pero lo que quiero decirles es que efectivamente tal vez no nos habíamos percatado que ese tipo de cosas son violaciones a los derechos humanos, no están mencionadas en la normativa, pero que existen, que son reales y que tienen que ser reconocidas también, a pesar de que no están descritas a nivel normativo. Y la otra que quería conversar, rapidísimo, porque sé que ya no tenemos más tiempo, es sobre un proyecto de ley que existe aquí en la Asamblea Legislativa, que es el expediente sobre violencia política, ¿verdad? Y en el caso de violencia política es muy interesante, es más, es tan interesante que a mí me gustaría escribir algo relacionado con eso o hacer una charla o no sé, algún taller solo específicamente de esto, porque habla de que la violencia política son todas aquellas acciones, conductas o agresiones físicas, psicológicas, sexuales, cometidas por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros en contra de mujeres políticas, con el propósito de impedir, suspender, restringir, acortar el ejercicio de su plena ciudadanía, induciéndola u obligándola a realizar en contra de su voluntad una acción o omisión en el ejercicio de sus derechos políticos. Y este proyecto para mí es de suma importancia, lo que pasa es que ahí está, este proyecto es de la diputada Pilar Porra Zúñiga, de la legislatura anterior, y es muy interesante porque cuando empiezan a describir qué consideran las mujeres, qué es violencia política, no es sólo el impedimento que tienen para acceder a ciertos puestos de toma de decisiones, es que es una agresión permanente y sistemática desde los mismos partidos políticos, que es donde empieza toda esta cosa, y donde empieza la exclusión de las mujeres. Además, con una visión, obviamente, completamente patriarcal, sin tomar en cuenta las condiciones de las mujeres, reuniones de señores en cualquier lugar, en el club Unión, por decir algo, a las 12 del día, cuando normalmente las mujeres, digamos, están limitadas por cuestiones incluso de horario, y eso tiene que ver también con alguna forma de violencia. No me quiero extender más porque ya me han hecho ojos como otras veces, quisiera seguir hablando de un montón de cosas que todavía siguen sin reconocerse, pero que lo importante es empezar como a hablarlas, a señalarlas y poder debatir sobre esto para que podamos conseguir también legislar al respecto. Muchas gracias. 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 Bueno, entonces ahora yo le ofrezco a la Máster Soraya Alonso Borío la palabra con la idea, que no lo dije al principio, de que son 20 minutos, más o menos se ha respetado el tiempo. Y bueno, usted puede utilizar el podio o directamente. Aquí está bien. Muy buenas noches. Primero, muchísimas gracias a la UNED por la invitación y a la Asamblea por servirnos de sede para este foro. Y también quisiera expresar mi alegría de estar en este foro por encontrarme con don Daniel, que fue mi jefe cuando estuve en Codeuca y nos dejó hacer muchas cosas, muchas aventuras en el tema de derechos humanos. Así que me encanta poder compartir ahora esta mesa con él. El tema que, entre que se me asignó y lo escogí, al final lo supe, es la relación de Costa Rica con el sistema interamericano de protección de derechos humanos, específicamente la Corte Interamericana. cuando hablamos de sistema interamericano, nos tenemos que referir necesariamente a las normas que hacen este sistema y, por supuesto, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, de 1948, que incluso fue antes de la Declaración Universal, unos meses antes, y también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Costa Rica fue el primer país que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. Y una vez que ésta tuvo el número de firmas para entrar en emergencia en 1978, también Costa Rica fue, antes de que se constituyera un órgano que nace de esta convención, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica ofreció su sede, es decir, ofreció el país para que fuera sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1978, cuando entra en vigencia la Convención Americana, al año siguiente, en 1979, se constituye el primer cuerpo de jueces interamericanos, Costa Rica entonces firma un acuerdo sede con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1981 y en este acuerdo sede, pues le concede a la Corte una serie de prerrogativas, pero también principalmente el artículo 27 de este acuerdo sede establece las resoluciones de la Corte y en su caso de su presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria de las dictadas por los tribunales costarricenses. Es decir, que lo que acepta Costa Rica es que cualquier sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá el carácter de una sentencia nacional de aplicación inmediata. Costa Rica también fue el primer país de la región que presentó un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En aquel entonces se le llamó el caso o el asunto Viviana Gallardo, que no llegó a constituirse en caso. Lo presentó el Estado costarricense directamente a la Corte en virtud del asesinato de Viviana Gallardo, quien había sido acusada de actos en aquel momento considerados subversivos y fue asesinada mientras estaba bajo detención por un agente de seguridad en el 81. Entonces, Costa Rica presenta ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el primer caso que conoce la Corte, y le dice, quiero que usted determine si el Estado costarricense es responsable de las violaciones establecidas en la Convención. La Corte, que no tenía ninguna experiencia, recibe el caso y determina que tiene Costa Rica que pasar primero por la Comisión Interamericana y que no puede directamente presentar el caso. Entonces, lo que hace la Corte es remitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso, pero la Comisión establece que Costa Rica había actuado conforme a la Convención, sancionando y haciéndose responsable de los hechos denunciados. Por lo tanto, nunca llega a constituirse el caso frente a la Corte Interamericana. También el país ha sido muy activo en la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Naturaleza Consultiva. Recordemos que la Corte Interamericana tiene dos competencias, una competencia consultiva, una competencia contenciosa. Al día de hoy hay 24 opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica presentó la 4, la 5, la 7, la 12 y la última, la 24. Es decir, es uno de los países que más ha acudido a la Corte Interamericana a solicitar consultas. La primera consulta la hizo en 1984, mientras estaban haciendo reformas a la constitución política del país. Principalmente, la consulta se refería a las condiciones para conceder la nacionalidad a personas extranjeras. Y según la propuesta, una mujer casada con costarricense podía acceder a la nacionalidad, pero no a la inversa. La Corte consideró que eso era discriminatorio a la hora de resolver la consulta y entonces, por supuesto, Costa Rica eliminó ese aspecto de la propuesta a la reforma constitucional. La segunda consulta fue en 1985, referida a un artículo de la ley orgánica del Colegio de Periodistas, que obligaba a todos los que ejercieran el periodismo a estar colegiados. Se hace la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si esta condición es una violación de la Convención Americana. Por supuesto, la Corte dijo que sí, que era una violación al derecho a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión tenía dos ámbitos y le da la oportunidad con esta consulta de extenderse en lo que al día de hoy siguen siendo los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. El ámbito subjetivo de mi derecho a dar información y el ámbito colectivo, el derecho de la ciudadanía a recibir esa información. Y el hecho de prohibir o de poner como un requisito para ejercer el derecho que estuviese colegiado al colegio de periodistas, constituía una violación al derecho a la libertad de expresión. Pese a la consulta resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es sino hasta 10 años después que la Sala Constitucional, por un recurso de inconstitucionalidad que se le presenta justamente con relación al artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, resuelve con base en la opinión consultiva de la Corte Interamericana que ese artículo es inconstitucional. Y la misma Sala señala que cómo es posible que 10 años estuvo rigiendo ese artículo, pese a que la Corte Interamericana lo había señalado que contravenía la Convención. En esa sentencia, que es el voto 23.13 de la Sala Constitucional de 1995, la Sala señala que sería vacío, sería, lo llama ella, vano para el sistema interamericano, que un Estado que solicita una opinión consultiva, luego no acate lo que la opinión consultiva resuelve. Posteriormente, Costa Rica presenta la opinión consultiva número 7 en 1986 sobre la exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta, preguntándole si ese derecho de exigibilidad, perdón, del derecho de rectificación o respuesta debía necesariamente estar contemplado una ley o podía establecerse mediante otro mecanismo. La Corte Interamericana le señala que puede ser por ley o por cualquier otro mecanismo. Sin embargo, si se trataba de restringir el derecho, necesariamente tenía que ser por ley. Nos pasamos a 1991 con la opinión consultiva OC12 y en esta, la consulta que hace Costa Rica es en relación a una serie de normas contenidas en el Código Procesal Penal. Si algunas reformas que se estaban introduciendo al Código de Procedimientos Penales referidos a garantías judiciales, podían ser o reñir contra la Convención Americana. La Corte, previamente a resolver esta consulta, lo que hace es que le pregunta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si hay algún caso pendiente contra Costa Rica en trámite frente a la Comisión, ¿dónde están abordados estos puntos? La Comisión le dice que sí, que si hay un caso. Y entonces, lo que hace la Corte es decir, entonces no resuelvo la consulta. ¿Por qué? Porque está dentro de sus potestades determinar que si había una materia que se iba a ventilar a nivel contencioso, la Corte no iba a adelantar criterio con una opinión consultiva antes de resolver a nivel contencioso. Entonces, la Corte se niega a resolver la consulta hecha por Costa Rica. Y finalmente, llegamos a la opinión consultiva que es resuelta el año pasado, la OC24, donde Costa Rica hace cinco preguntas específicas. Ya se las voy a leer para que tengamos claro de qué se trata. Pregunta uno, si el Estado en acatamiento de la Convención debe reconocer y facilitar el cambio de nombre de las personas de acuerdo con la identidad de género de cada una. Pregunta dos, si la respuesta anterior fuera afirmativa, sería contrario a la Convención que la persona para modificar su nombre de pila deba recurrir necesariamente a un proceso jurisdiccional o sería posible que esto ocurra en vía administrativa. Pregunta tres, podría entenderse que el artículo 54 del Código Civil de Costa Rica debe ser interpretado de acuerdo con la Convención, en el sentido de que las personas que deseen cambiar su nombre de pila a partir de su identidad de género no estén obligadas a someterse al proceso jurisdiccional allí contemplado, sino que el Estado debe proveerles un trámite administrativo gratuito, rápido y accesible para ejercer ese derecho humano. Pregunta cuatro, tomando en cuenta que la no discriminación por motivos de orientación sexual es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la Convención Americana, además de lo establecido en el numeral 11.2 de la Convención, ¿contempla esta protección y la Convención Americana que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo? Y finalmente, pregunta cinco, en caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de esa relación? Esas fueron las cinco preguntas establecidas por el Estado. La Corte toma esas preguntas, abre a consulta a varios Estados y dicta su resolución. En esa resolución, la Corte parte como principio base que es prohibida toda norma, acto, práctica, política discriminatoria basada en la orientación sexual, en la identidad de género e incluye un concepto nuevo para el sistema interamericano que es expresión de género, señalando que esa expresión de género no es mi autodefinición, sino lo que los demás creen que yo soy y que por lo que los demás creen que yo soy, entonces me discrimino. Entonces, ese nuevo concepto lo acuña la Corte Interamericana. En su resolución, la Corte Interamericana dice que la identidad de género es parte del derecho a la libertad de las personas y que las personas tienen todo el derecho de autodefinirse. Que la falta de reconocimiento a la identidad de género, además de una violación a la libertad, también es una violación a la personalidad jurídica de las personas. Y que encasillar a personas porque no están dentro de lo que culturalmente podría definirse como estándares tradicionales, implica una actitud discriminatoria y que el Estado debe prever y sancionar ese tipo de conductas. También la Corte se refiere a el derecho al nombre, que era una de las preguntas hechas por el gobierno, el Estado costarricense. Y dice que el nombre es absolutamente parte de la identidad de las personas y que por lo tanto, a partir del nombre, las personas empiezan a ejercer una serie de derechos. Negarles a las personas el nombre, considerando su identidad sexual, es una violación a su derecho humano. Y que el cambio de nombre a partir de la identidad sexual, la Corte no establece si debe hacerlo por… no le dice al Estado si debe hacerlo por ley o por cualquier otro procedimiento. Lo que le dice es que cualquier procedimiento que se escoja para llevar a cabo esto debe ser sencillo, debe ser ágil y además, por supuesto, contar necesariamente con la voluntad de la persona solicitante. Con respecto a los derechos patrimoniales que había… también estaban en la consulta del Estado costarricense, la Corte dice que no habría ninguna razón para hacer una distinción entre derechos patrimoniales de parejas heterosexuales y de parejas homosexuales, que por lo tanto, ni sobre los derechos patrimoniales ni sobre cualquier otro derecho derivado de la convivencia. Y es donde la Corte dice que la Convención Americana no protege un modelo particular de familia. que entonces los estados pueden tomar medidas administrativas, judiciales y de cualquier otra naturaleza para garantizar los derechos de las personas del mismo sexo. Lo que reitera la Corte en su jurisprudencia constante en cuanto a que la presunta falta de un consenso al interior de algunos países respecto del respeto pleno de los derechos de las minorías sexuales, no puede ser un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos, es decir, es parte de lo que señalaba don Daniel, si no cambiamos la cultura, pero si la cultura lo que nos está diciendo es que discriminamos, eso no es la excusa para continuar discriminando. Finalmente, voy a leer este párrafo porque me parece muy interesante en esta resolución de la Corte Interamericana. En lo que se refiere al Instituto del Matrimonio, la Corte señaló que establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas del mismo sexo en la forma en que puedan fundar una familia, sea por unión marital de hecho o por matrimonio civil, no logra superar un test estricto de igualdad, pues a juicio del tribunal no existe una finalidad que sea convencionalmente aceptable para que esta distinción sea considerada necesaria o proporcional, es decir, lo que dice la Corte es que negar la forma del matrimonio a una pareja homosexual no tiene ninguna justificación dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así como el país ha tenido una participación importante respecto de la competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también la ha tenido en el ámbito jurisdiccional. De hecho, Costa Rica fue el primer estado en aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer caso que conoció la Corte Interamericana contra Costa Rica fue el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica por violación del derecho a la libertad de expresión y garantías judiciales. En esa sentencia de 2004 y a partir de esa sentencia se dan una serie de reformas a nivel nacional en legislación penal. Incluso se promulga la ley de creación del recurso de apelación de sentencia y se crean tribunales de casación. El siguiente caso fue el caso Artavia Murillo, que es el famoso caso que llamamos el caso a fecundación in vitro, donde en este caso la Corte conoció acerca de violaciones de derechos humanos que habrían ocurrido como consecuencia de la prohibición general de practicar la fecundación. En el 2012 la Corte dicta la sentencia, condenó al Estado por no permitir la fecundación in vitro en el país, le ordena practicarla, que busque las formas en que esta práctica debe llevarse a cabo y siempre y cuando a partir de estándares interamericanos y que además esta práctica debe ser llevada por los programas públicos de atención de infertilidad. Hay un tercer caso contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Gómez Murillo y otros, que es exactamente por los mismos motivos que el caso anterior, el de Artavia Murillo. Siendo que es exactamente el mismo caso, que se iba a provocar exactamente la misma sentencia, lo que hace el Estado costarricense es entrar en un acuerdo de solución amistosa con las víctimas, se firma ese acuerdo y entonces lo que hace la Corte Interamericana es homologar ese acuerdo de solución amistosa firmado entre el Estado y las víctimas del caso. Finalmente, el cuarto caso es el caso Amrein y otros, que se refiere también a falta de garantías en materia penal y a condiciones que son violatorias de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Este caso recién tuvo audiencia en agosto del año 2017 y está pendiente la sentencia. Es decir, lo que trato de señalar es la relación continua, constante, permanente y directa que ha tenido el Estado costarricense con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo la Corte Interamericana, a través tanto de sus resoluciones en materia de opiniones consultivas como sus sentencias de la Corte Contencioso, ha aportado a la democracia costarricense generando una serie de transformaciones a nivel nacional que redundan en un mayor respeto de los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, dentro de un Estado democrático se pueden generar unas tensiones entre la democracia y los derechos humanos, necesariamente nosotros pensaríamos que deben prevalecer los derechos humanos, porque es lo que está permitiendo que avancemos realmente en una consolidación de la democracia costarricense. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por una muy interesante y puntual observación y participación, y sobre todo porque todos han estado alrededor de los 20 minutos, así que don Pablo Barahona, usted tiene 20 minutos, por favor. Buenas noches, tengan todos ustedes. Yo quisiera en primera instancia saludar a la universidad estatal a distancia, de la que me siento parte, soy su exalumno, yo ahí cursé mi primer posgrado, ciertamente siempre digo que es el mejor de los que la vida me ha deparado, no solo porque fue donde más aprendí, sino también fue el que más disfruté. Así que me siento honrado estar esta noche aquí acompañándolos y hablándoles sobre un tema que se las trae. Yo quisiera, sin embargo, saludar muy especialmente a doña Graciela Núñez, muchas gracias señora directora, desde luego a don Francisco Barahona, también por la iniciativa de esta importante actividad sobre un tema que creo que no ha sido suficientemente abordado. Y bueno, especial mención, desde luego, a don Daniel Camacho, le decía yo que nos deja en un predicado después de esa conferencia magistral, pero bueno, ya estoy aquí, así que no me puede echar para atrás. Entonces, un honor de verdad, don Daniel, estar esta noche con usted compartiendo mesa. Desde luego, a las colegas también que me acompañan en la mesa, doña Norma Gámez, doña Sonaya Long, he aprendido mucho, la verdad es que ha sido un buen repaso esta noche y les agradezco también de sus sensibilidades y sus experiencias profesionales por haber compartido tan sesudamente sus conceptos. Y bueno, no quiero dejar desde luego saludar también a don Clinton Cushan, que es diputado. Bueno, es curioso, la última vez que estuve aquí noté también que los exdiputados que estaban en la sala eran los únicos que se daban el lujo de estar aquí sin corbata. Yo me imagino que es un derecho de los caseros. A los demás nos toca seguir tratando de empatarlos y lucir corbata e incomodarnos aquí mientras tanto. Y bueno, no quiero dejar de saludar también a don Daniel Soleil, exdefensor de los habitantes, que nos honra hoy con su presencia. Y sin mayor preámbulo, yo quisiera apartarme un poco de lo que tenía preparado para compartir con ustedes y de pronto menear un poco más este podio y ojalá tentar para que polemicemos un poco. Hemos tenido repasos académicos y de realidad ciertamente de cuál es la posición de los derechos humanos en el contexto costarricense primordialmente. Sin embargo, yo quisiera sociopolitizar un poco esto ciertamente con una base jurídica y partir diciendo que en mi experiencia también como representante del Estado de costarricense ante el sistema interamericano de derechos humanos, estamos sufriendo una especie de sacralización del sistema interamericano de derechos humanos. Y desde la academia me parece que eso no es soportable. Es decir, desde la diplomacia o de ciertos ámbitos es lo esperable, pero ciertamente desde la academia me parece que no debe haber ninguna autoridad pública y mucho menos una jurisdiccional que pase de puntillas sobre la crítica académica y sobre las consideraciones políticas, siendo que el sistema interamericano interamericano es una instancia cuasi política o cuasi jurisdiccional dependiendo del lado de la carretera desde donde vean ustedes a la acera del frente. Y eso no hay que olvidarlo. Y bueno, yo invito a repasar un poco las carreras de los comisionados o de los jueces para que se den cuenta que son figuras, sí, jurídicas, pero primordialmente políticas. Algunos de ellos son grandes juristas que tienen obra jurídica, que han sentado escuela, digamos, en sus áreas de especialidad, pero primordialmente son políticos internacionales. Y esto no hay que olvidarlo porque implica que el sistema interamericano está preñado de una agencia, perdón, de una agenda, y que ha sido ciertamente en el tiempo cuidado, pero que no quisiera yo que dejemos de desatender una crisis por la que pasa el sistema interamericano de derechos humanos. Es una crisis silenciosa, porque dentro de esa actualización del sistema interamericano que les mencionaba como tesis de arranque, el sistema interamericano es visto como con pinzas. Entonces, al analizarlo y los que lo hemos sufrido desde adentro, los que lo hemos admirado también desde afuera, pues entendemos que no necesariamente le hacemos un favor al sistema interamericano si no lo vemos en detalle, pero con cierto grado de criticidad y también absteniéndonos de caer en un juego maniqueo entre los que suponen que toda crítica al sistema o todo análisis no convencional que sea parte del dictado del sistema interamericano de derechos humanos es en sí un ataque contra el sistema interamericano de derechos humanos, porque ahí caemos en un germen de intolerancia que me parece que no hace bien al propio sistema. Y yo los coloco en un tiempo donde se crea el sistema interamericano de derechos humanos, que fue pensado para ponerle una mano en el pecho al Estado, sobre todo a un Estado tremendamente totalitario, autoritario, para defender a ciertas minorías, pero resulta que dichosamente la historia americana y sobre todo la historia latinoamericana, porque en realidad no es un sistema interamericano, es un sistema latinoamericano esencialmente con excepción de un par de países del Caribe, pero ni Canadá ni Estados Unidos, si no hablo de la comisión, sino de la instancia principal del sistema que es la corte, atienden los fallos de la corte interamericana de derechos humanos. Incluso es algo que hay que hacer notar acá y que no se repite mucho en las clases que se imparten en este, el país del sistema interamericano, el Departamento de Estado norteamericano suele desatender buena parte incluso de las notificaciones de la comisión interamericana, no sólo de la corte. Y tanto Estados Unidos como Canadá tienen un escribillo que cuando les comunican y los llaman a ciertas audiencias les dice algo así como muchas gracias por su sugerencia, tomamos nota. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el modelo de interamericano de derechos humanos es tremendamente joven y creo que está en un momento en donde puede ser revisado. Ciertamente América Latina, digamos, superó con salvadas excepciones, primordialmente Venezuela y Cuba, este fin de semana en Perú, siguió siendo tema recurrente, hemos superado aquel estadio donde, como bien rememorado don Daniel, las dictaduras y los estados totalitarios eran una seria amenaza a la integridad física y a los derechos más elementales, primordialmente los que estaban vinculados a la libertad política de conciencia, libertad de expresión de la ciudadanía a nivel interamericano, de los habitantes, de los humanos, de las personas. Ciertamente, habiendo superado eso, hoy el sistema interamericano enfrenta otros retos, pero el sistema interamericano, como cualquier otro sistema de justicia, y aquí diría yo de cuasi justicia, insisto por aquello de no perder el ojo crítico, decir que es un sistema cuasi político también, el sistema interamericano, al no ser revisado, no ha sido, al no ser revisado suficientemente, quiero decir, no se le ha subrayado seriamente lo que es un principio de razón básico para que un sistema judicial funcione, aquí insisto, cuasi judicial, que es el principio del self-constrained, que dice el derecho anglosajón o el autofreno, ¿verdad? Es decir, de la necesidad, de la obligación que tienen los jueces, cualquier instancia sea, de contenerse cuando no tienen un mandato o cuando están entrando en el terreno de la política, porque si no, entonces generan un desgaste y un problema de legitimidad que tarde o temprano termina por consumir a la propia jurisdicción, en este caso, insisto, cuasi jurisdicción. Creo que asistimos a tiempos en donde la mediocridad política, me atrevo a decirlo así, nos está llevando a una suerte de análisis coyuntural y a una seria falta de prospectiva. Es decir, estamos analizando ciertamente los problemas más inmediatos, estamos viendo árbol por árbol el tema de esta minoría y el tema de la otra minoría y eso está bien, pero no estamos viendo el bosque del sistema interamericano de derechos humanos, de sus grandes retos en este momento de la historia interamericana. Y me parece a mí que eso es un error. Entonces, de pronto, en la campaña política anterior, no voy a entrar en análisis electoral y político, que saben ustedes que es uno de los pies con que renqueamos en mi familia, pues no ese es el tema al que me han invitado, pero ciertamente el parteaguas en la última elección se refiere a un tema muy puntual, no en realidad al bosque de los derechos humanos, sino a un árbol dentro de ese bosque que claro que hay que atender y sobre el que es bueno que hayamos puesto atención, pero lo que no quiero es que caigamos en la falta de perspectiva, de ampliar el foco y entender que hay mucho más en ese mundo de los derechos humanos que es un mundo progresivo, ciertamente, y que no estamos ciertamente ni siquiera notando. Aquí hay que decir que hay dos dilemas, uno que es un dilema cierto y el otro es un dilema falaz, diría desde el punto de vista de la lógica. El dilema entre los derechos humanos y la democracia, que ciertamente, como bien decía en la mesa, es un dilema cierto, es decir, los derechos humanos son un límite de la democracia y son un límite de la democracia porque desde ahí empieza el terreno, digamos, donde termina la democracia, empieza el terreno de los derechos humanos, pero a la vez los derechos humanos le ponen coto a la democracia. Hay ciertos temas en donde no es la mayoría la que puede ser autorreferencial. De hecho, el origen histórico de los derechos humanos se le debe a minorías y la progresión de los avances sociales y políticos también es un tema minoría, no suele ser un tema de mayorías aplastantes y eso hay que reconocerlo y subrayarlo. Y esto, bueno, no suena ser muy popular en un país donde hemos entendido la democracia como un concepto, lo decía bien don Daniel, totalizante, un concepto absolutizante, otro sagrario que no podemos tocar y ciertamente se imponen los derechos humanos, creo yo, y eso nos genera una complicación en el debate público, sobre todo cuando no se entiende que una mayoría no puede decidir sobre los derechos de una minoría, porque si no, y basta ejemplos y tal vez no bastan estos ejemplos, pero por lo menos puedo explicarlo, ninguna de las grandes conquistas históricas, y hablemos del último siglo sobre todo, ninguna de las grandes conquistas históricas sobre, por ejemplo, la reivindicación de los afrodescendientes, de la mujer, más cercanamente también de las poblaciones con discapacidad, se deben a una concesión de las mayorías, si no es una conquista de minorías. Es un poco aquello que decía José Martí, de que los derechos no se mendigan, sino que se arrebatan, los derechos humanos son conquistas, no son concesiones del poder y de ahí viene justamente, un poco como explicaban también aquel principio de la inherencia y a la vez de la progresividad de derechos humanos. Los derechos humanos son un conducto, un vehículo que no tiene reversa, para explicarlo en términos automovilísticos y que nos entendamos mejor. El otro dilema, que sí es un dilema falso, es el dilema entre los derechos humanos y la soberanía. Ciertamente, la soberanía se cede en el momento en que se ejerce un acto de soberanía primario, justo en este salón que está aquí atrás, en donde consentimos en que una norma internacional está por encima de normas de rango legal en Costa Rica y en donde además también una instancia que cuasi legisla en ocasiones, como es la sala constitucional, tiene un mandato legal también para darle un cierto nivel y una obligatoriedad, artículo 10 de la ley de la jurisdicción constitucional, una obligatoriedad a todo lo que tenga que ver con derechos humanos en aquello que podamos reputar como más beneficioso que incluso la propia constitución política, lo que implica ciertamente una cesión de soberanía. Es decir, cuando uno discute estos temas con colegas norteamericanos, por ejemplo, les es absolutamente inverosímil a ellos ceder la soberanía de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos a unos jueces allá en una capitalita de tercer mundo que se llama San José de Costa Rica y que sean unos jueces allá, un argentino. De pronto también ha habido jueces norteamericanos, por cierto, en algún momento subentrado o postulado o filtrado, digamos, habiéndoles prestado a nosotros la candidatura. Es decir, un juez norteamericano, pero puesto por Costa Rica. Financian un sistema, pero que ciertamente nos impone justicia a nivel de derechos humanos a nosotros, los países de tercer mundo de este continente. Sigo entonces diciendo que me parece a mí que hacemos bien con entrar en una crítica no necesariamente tan preocupada, sino un poco más desaprendida de un sistema que requiere revisión. Pero no porque lo haya planteado uno de los candidatos en la última campaña en Costa Rica, no. Porque lo plantearon por el orden de 13, 14 presidentes en los últimos, diría yo, 4 o 5 años a nivel americano. De países muy serios, ciertamente. De países que han incidido en el desarrollo del sistema interamericano de derechos humanos y que ciertamente, y aquí creo que viene la autocrítica, Costa Rica no se ha decidido en liderar. No solo por ser el país sede, sino porque probablemente es el país más seguro para que un proceso de revisión del sistema interamericano sea un proceso de fortalecimiento y no un proceso de debilitamiento del sistema interamericano, que es una preocupación válida de quienes defendemos al sistema interamericano y su autonomía. Y aquí es donde yo quisiera hacer una distinción que complementa muy bien esta última exposición que escuchábamos, entre la jurisdicción contenciosa de la Corte y la jurisdicción no contenciosa. Es decir, entre la jurisdicción que resuelve casos y la jurisdicción consultiva, que no resuelve casos, sino que simple y sencillamente impone una suerte de autoridad moral, pseudoacadémica, si ustedes quieren, y que en el fondo, como bien dice Sergio García Ramírez, probablemente con cansado trindade, diría yo, es al menos mi aproximación personal de esos dos gigantes de los derechos humanos internacionales, Sergio García Ramírez, el precursor, el verdadero fundador del control de convencionalidad a nivel del sistema interamericano, bueno, del sistema mundial de derechos humanos, porque de hecho es en nuestro sistema donde se genera y se le debe a García Ramírez su desarrollo, no solo desde el punto de vista doctrinario, sino también jurisprudencial, mientras fue juez de la Corte Interamericana, y bueno, ya contemporáneamente se ha implantado el control de convencionalidad. Yo vengo insistiendo en que de alguna manera la competencia consultiva de la Corte es una suerte de control de convencionalidad preventivo, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en no desnaturalizarlo, porque extenderlo más allá de donde fue preceptuado ese control de convencionalidad, insisto, preventivo, que es las consultas, podría implicar ciertamente un desgaste que creo innecesario, pero tremendamente peligroso al sistema interamericano de derechos humanos. Les cuento una anécdota, una discusión que tuvimos en American University, el actual presidente de la Corte, el juez McGregor, mexicano, y yo cuando, yo algo incómodo como embajador de Costa Rica, me acuerdo que estábamos en un foro similar, y incómodo sobre todo por medio pena ajena con el embajador de Dominicana, que estaba ahí al frente, y ponía el juez McGregor un ejemplo que a mí no me gustaba mucho, acababan de resolver ellos un caso que fue un parteaguas para la República Dominicana, no tanto para Haití, pero que implicó que los dominicanos empezaron a valorar, y fue un tema de campaña central, antes de que fuera el reelecto presidente Medina, por cierto, el presidente más popular que ha tenido América Latina en los últimos decenios, después de Lula da Silva, y decía, qué diferente que es el pueblo costarricense del pueblo dominicano. Nosotros resolvimos el caso que conocemos como fertilización in vitro, y no pasó nada. Lo atendieron, hubo cierta discusión interna, pero se soltaron los engranajes para que sobre ese tema se regulara internamente lo que había que regularse, y bueno, nadie habló de salirse del sistema. En cambio, vean República Dominicana. República Dominicana está en un debate que han llevado al extremo de si nos salimos del sistema interamericano o no, y a mí eso me incomodó un poco, porque les quiero decir que mi respuesta al señor hoy presidente de la Corte, en ese momento al vicepresidente, era, me parece que ahí estamos siendo un poco ingratos con República Dominicana, porque ciertamente en República Dominicana se le quebró el espinazo a la sensibilidad política de República Dominicana, se habló de la incorporación plena y la prácticamente nacionalización de los haitianos, una situación muy compleja, muchos de ellos ni siquiera tienen documentos de origen, de nacimiento, digamos aquí los nicaragüenses pueden ir a buscar una documentación, en términos generales la tienen, en Haití no, por razones harto conocidas que no vienen al caso, y bueno, ciertamente a la vuelta de la historia de dos años estamos viviendo una discusión en Costa Rica, donde podríamos a la postre realmente tener que enfrentar, cosa que me apena mucho, desde luego como defensor de derechos humanos, y no sólo como profesor en esta materia, sino con más beligerancia, como alguien que cree en el sistema, nos podría poner a la vuelta de la esquina en el predicado de estar viendo al país, sede, debatiendo y muy cerca de salirse del sistema interamericano, aún teniendo la sede, les voy a decir por qué puede ocurrir esta barbaridad, no necesariamente por un sobredivencionamiento de una opinión consultiva, que debe ser tenida como opinión consultiva, creo que la sala constitucional, que desde luego tendrá la última palabra, tendrá la sapiencia de no meterse en ese debate, y le dará un colchón a la próxima asamblea legislativa, un colchón temporal, para que resuelva progresivamente sobre el tema, so pena de que ahí se tenga que venir la corte, vienen dos casos ya en marcha, a resolver el tema en definitiva. Y eso va a ser un bombazo político, que nos va a poner en un debate muy similar al que vimos en esta última campaña, en donde vimos, digamos, la opinión pública muy partida, pero le sumo un elemento adicional que aquí ha pasado totalmente desatendido, y por eso decía yo que no me quería limitar un poco los titulares que nos han puesto la prensa y estos temas que leemos sobre el sistema, sino contarles un poco del intersticio, de la intimidad del sistema interamericano, y lo que realmente está pasando, y lo que a mí realmente me preocupa. Creo que en esta sala es uno de los primeros escenarios en donde, al menos en Costa Rica, yo trato este tema. A Costa Rica ya le elevaron a la corte un caso, un caso, podríamos llamar colectivo, es decir, una acumulación de una serie de demandas ante la corte, cuando yo estaba, eran apenas asuntos en estudio por la comisión, con mucha preocupación de la comisión. Aquí en Costa Rica hubo una tremenda cabezonada de ciertos jerarcas de la corte, de la cancillería, que no quisieron ver el tema, en parte, por una subjetividad contra la nacionalidad, porque así se dijo del comisionado mexicano don Jesús de Orozco, que es uno, creo que yo, de los, bueno, no solo de los decanos de la Comisión Interamericana en este momento, sino de los comisionados insignia, y ese caso implica más o menos 400 expedientes acumulados de condenados en Costa Rica, pero que quedaron en un limbo temporal a partir de la condena que nos impuso impuso la corte como Estado de Costa Rica por el caso Mauricio Herrera y la Nación, contra el Estado de Costa Rica. Se resolvió la doble instancia, se actualizó la legislación procesal penal costarricense, pero no se quiso entrar en la discusión, acá en la Asamblea Legislativa sobre todo, pero también por solicitud de la Corte Suprema de Justicia costarricense, de los que quedaban en un transitorio que era necesario porque ya habían sido condenados, sin que se les hubiera podido revisar su sentencia, como si de ahí en adelante iban a tener el resto que estaban siendo procesados penalmente en Costa Rica. Entonces, la Comisión vino insistiendo en el Estado de Costa Rica, que todos esos casos debían tener las mismas garantías procesales, y para atrás, no era solo de ahí, para adelante, sino de ahí para atrás, los que estaban vivos y en la cárcel, tenían derecho de que se les revisara informalmente su sentencia. Y ahí ustedes tienen ofensores sexuales, ofensores de menores de edad, tienen a los condenados por corrupción en el caso de FODESAF, en el caso del Banco Anglo, expresidentes de la República condenados por corrupción, y a todos esos, a todos esos, si el Estado de Costa Rica no les asegura, y no hay forma, porque eso pasaba por un transitor aquí en la Asamblea, y pasó todo este gobierno en colume mientras estaba en la Comisión con posibilidad de ser frenado ahí, de que Costa Rica asumiera ciertos compromisos, todos esos casos, es gente que va a tener que ser liberada masivamente de nuestras cárceles, por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras se revisa su sentencia con una corte que está quebrada financieramente, que no tiene posibilidades de asignar letrados, jueces especializados en el recurso más técnico que conoce el derecho costarricense, que es el recurso de casación, y se les va a tener que garantizar, son 400 y resto de expedientes de tramitación compleja, ¿verdad? Y yo quisiera ver cuál va a ser la reacción de la opinión pública y el tratamiento de la prensa cuando veamos a todos estos señores saliendo de la cárcel, porque tienen que ser revisados por una orden de la Corte. Creo que ahí, digamos, el sistema interamericano y su presencia en Costa Rica va a enfrentar un trance muy amargo que yo espero que no llegue a más y creo en la fortaleza de la institucionalidad costarricense y en nuestro credo en los derechos humanos, pero pienso que ha habido una tremenda indolencia, sobre todo, de los estamentos políticos y judiciales en Costa Rica, que no han sabido, creo yo, defender preventivamente al sistema interamericano y entre otras cosas con la irresponsabilidad también de sobrecargar la jurisdicción no contenciosa de la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Hubo una pregunta que le hizo el juez Bio Grossi al representante del Estado de Costa Rica en la audiencia sobre el tema de matrimonio igualitario, bueno, las cinco consultas que le plantearon y le planteó el juez, dígame una cosa, todas estas preguntas que ustedes nos están planteando, ¿ustedes necesitan algo de la Corte o lo pueden hacer ustedes tomando decisión política y yendo a la discusión política para que se están evadiendo? Le dijo, sí, todo lo podemos hacer sin venir acá y le preguntó, ¿y entonces para qué vienen acá? Y bueno, todos sabemos para qué fueron allá de alguna manera, para quitarse el peso político encima, para mí eso se llama falta de valentía política, de no enfrentar el costo político de una decisión que implicaba, y aquí me estoy saliendo de si correcta o no correcta de la perspectiva de derechos humanos o políticamente hablando, ciertamente implicaba una discusión nacional que ha venido siendo, ahí sí yo pienso, en exceso pospuesta por los estamentos políticos de Costa Rica. Bueno, creo que esos temas no deberíamos pasarlos de puntillas, diciendo que la jurisdicción no contenciosa o consultiva no es vinculante, no es vinculante porque no hay partes, entonces no hay partes que vincular, eso es muy importante decirlo, pero no es vinculante además porque no hay ninguna norma que diga que es vinculante. Entonces, el problema, quiero decirlo, en defensa del sistema de la propia corte, no lo ha generado la corte ni el diseño normativo, no lo hemos generado nosotros mismos cuando, y otra vez volvemos a la falta de prospectiva política, en este caso los magistrados de la sala constitucional que a mediados de los noventas para un caso muy menor que tiene que ver con la colegiatura y a periodistas dijeron, sí son vinculantes las opiniones consultivas en aquello que reconozcan más derechos que lo que internamente estamos reconociendo, pero, ojo, esto tampoco se está diciendo mucho, solo sobre aquello específicamente consultado. Yo quiero decirles el matrimonio igualitario no está dentro de ninguna de las cinco preguntas que aquí leyeron y que no voy a repetir. Entonces, hay que irse aquí con cuidado, pero esto quiere decir que tenemos nada más un espacio temporal para resolver ese tema internamente, porque si no se iba a venir una imposición, ahí sí, mediante una resolución en donde sí van a ser partes, una de las partes del Estado de Costa Rica y todo el resto de Estados de América que no han resuelto este tema y ahí sí no vamos a poder entrar en este tema de disquisiciones jurídicas, sino que va a ser una cuestión de decisión política de si pertenecemos al sistema o no, que creo que no es una discusión que deberíamos a esos niveles políticos darnos. En la opinión pública es evidente que esos debates son posibles y no podemos limitar la libertad de expresión de quienes consideren que tendríamos que salirnos del sistema, si estos pasos, digamos, y estos hechos se suceden más o menos como lo estoy adelantando. Yo quisiera, nada más para redondear un poco esto que les estoy diciendo y probablemente que tengan ustedes nada más una regresión jurídica. Dije que no voy a hablar mucho de derecho porque me parece que de eso se ha hablado bastante ya aquí por mis pares. Pero el artículo 70… Pablo, perdón. Tres minutos. Ok. El artículo 70 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el 64.1 de la Comisión Americana obliga a que las consultas a la Corte sean tremendamente precisas. Y habla, tienen que ser referidas las consultas con precisión. Y eso es simple y sencillamente para que los jueces refieran con precisión también solo a lo que se consultó. Entonces, creo que aquí tampoco tenemos que obviar porque en esta discusión entiendo que hay un exceso de cuidado y creo que si bien es cierto sobre esa agenda hay que ir hacia adelante y es un tema que la sociedad costarricense no ha resuelto a tiempo, ciertamente no quisiera yo tampoco caer en la opacidad de no subrayar estos pormenores que en esta discusión creo que no se vienen planteando. Y por otro lado, para diferenciar el artículo 78 inciso 1 de la Convención que es el que plantea ahí sí la obligatoriedad de pleno derecho de las sentencias de la Corte Interamericana. Yo quisiera, cuando les hablo un poco del self-constrained, decirles que hay un enorme debate a nivel público internacional sobre el sistema interamericano de hechos humanos, noticias que no llegan mucho a Costa Rica, un debate en el que Costa Rica como Estado no ha querido entrar y me parece que es un grave error porque deja una silla vacía para algunos agentes que probablemente no quieran el fortalecimiento del sistema. Creo que Costa Rica es el único valladar en América en este momento que puede posicionar posiblemente con Uruguay esa discusión de una manera progresiva pero también de una manera constructiva en torno al sistema. Un tema que tiene muy molestos a buena parte de los estados y bueno, Brasil inauguró esa molestia y ahí se suman otros es por ejemplo la Comisión Interamericana de Hechos Humanos dicta medidas cautelares sin tener una base normativa para hacerlo. Eso para los que hemos estudiado derecho por principio de legalidad que también aplica a nivel internacional es un sinsentido que le está generando mucho desgaste ya no solo jurídico sino político al sistema interamericano. Creo que sus propios agentes y jerarcas no se han dado mucho cuenta de ello y cierro diciendo antes de que me saquen la tarjeta roja que además aquí yo estoy con autoridad por partida doble en quien dirige la mesa como ustedes saben. Así que yo quiero decirles que me parece me parece importante plantear aquí que Costa Rica ha siempre liderado como bien decían fue el país que ofreció la sede al sistema interamericano ojalá esa sede algún día dejara de ser a 100 metros de espum en los yoses y fuera más bien espum a 100 metros de la corte porque en Costa Rica no tenemos muy claro la importancia de tener esa sede acá creo que hemos menos valorado también la utilidad que eso puede tener a nivel geopolítico para nosotros. creo que el presidente Carlos Alvarado podría reflotar el nombre Costa Rica materia de derechos humanos en el mundo les adelanto acá una idea y los hago testigos de ella don Carlos Alvarado debería fundar una ciudad paz una ciudad dedicada a los derechos humanos a la paz y a la democracia que podría estar radicada por ejemplo en los predios de la Universidad para la Paz en donde saquemos a la corte de una sede absolutamente indigna en donde están hacinados en donde podamos establecer un hub para la democracia y los derechos humanos en las Américas desde el que además nuestros estudiantes nuestra academia se nutra acá pasan periódicamente y con esto les cierro los jueces de la corte los comisionados de la corte gente preparadísima que es la que maneja el tema de SESIC y las ONGs en Washington en América Central en América del Sur y pasan más o menos desapercibidos bueno en una ciudad dedicada a la paz a los derechos humanos a la que estoy seguro le sobraría financiamiento yo recuerdo que el presidente Correa mandó a preguntar si toda la batería de tractores y de maquinaria que tenía en Haití dedicada después del terremoto sería aceptada en Costa Rica como una donación para ir a los jueces de la Universidad para la Paz y construirle una sede a la corte interamericana de sus manos y Costa Rica dijo que no porque se trataba de Rafael Correa y de países del ALBA que lo que querían era desaparecer el sistema hay muchos fantasmas en esto en la sala que es un poco sobre lo que yo creo que deberíamos estar debatiendo entonces yo nada más opto por la no sacralización del sistema por el self constraint y a partir de ahí nada más dejarles dejarles dicho que me parece me parece importante que Costa Rica asuma un proceso digamos de fortalecimiento del sistema que viene siendo necesario y también que dejemos un poco esa mojiga terida de no poder debatir sobre estos temas desde la academia pero debatirlos en serio sin los prejuicios de señalarnos con intolerancia a los unos a los otros como es que entonces usted está en contra del sistema interamericano cuando ciertamente para fortalecer algo lo primero que hay que hacer es criticarlo si lo queremos lo primero que tenemos que hacer es procurar de ver dónde están los puntos flacos para que quienes sí realmente quieren hacerle daño no lo puedan atacar por ahí después muchas gracias y buenas noches quiero hacer dos anuncios puntuales este conversatorio está siendo transmitido en directo por el sistema Onda UNED así que un caluroso saludo a todas las personas que nos están viendo en vivo y que además vamos a contar con las conferencias que hemos tenido en forma permanente en la página de Onda UNED el segundo anuncio es que la Universidad Estatal a distancia los invita hay alimentos y bebidas una vez que concluyamos este evento para que lo sepan hemos dejado pasar el tiempo y yo lo estoy anunciando casi al final el otro elemento es que yo como moderador debería hacer un resumen y una participación ampliada a tratar de llegar a algunas conclusiones y me voy a permitir no hacerlo por razones de tiempo aunque me ha picado la lengua en varias de las intervenciones que he escuchado pero yo creo que es más importante ahora que ustedes participen y los han escuchado no tengo yo por qué hacer pequeños resúmenes de lo que ustedes han dicho ni aumentar la exposición tan rica que hemos tenido de nuestros cuatro invitados entonces yo les ofrecería ahora la palabra con el con el chico y chico y chico chico Gracias. No entendimos nada, sepárenlo, sepárenlo un poquito, pónganlo. Independientemente de eso, es un comentario principalmente con respecto a la presentación que estaba haciendo esta señora con respecto a los informes que realizó el proyecto Estado de la Nación del 2017. Y un poco referirme a lo que estaba hablando el señor con respecto a que la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos ha estado regulando y ejerciendo sus labores en cuanto a derecho humano por pequeñas minorías en función a lo que grandes mayorías deberían de decidir o algo así. En realidad me parece un poco redundante porque los derechos humanos deberían aplicar en términos generales a cualquier ser viviente, humano, en términos humanos. Y el hecho de ponerse a debatir sobre minorías me parece como redundar en la función misma que tiene la Corte. Sí, la Corte Interamericana o Internacional, que esa es otra pregunta que tengo con respecto a derechos humanos. Existe una Corte Internacional de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia entre ambas en cuanto a jurisdicción y soberanía, si es que existe? Y con respecto un poco, otro comentario al derecho humano y un poco el gran auge que está teniendo últimamente posiciones feministas, por decirlo hace un poco, que están abogando por los derechos de las mujeres. En realidad en este contexto históricos, principalmente en Costa Rica, yo no sé hasta qué punto en el resto del planeta y Latinoamérica. En Costa Rica particularmente, de acuerdo a la percepción que yo tengo, los derechos humanos que se están viendo fuertemente violentados en este momento, además de lo que siempre ha sucedido, los hombres estamos seriamente siendo violentados cada día, igual que muchas mujeres y que muchos niños, ¿verdad? Y animales y plantas y demás. Pero en fin, es acotar un poco a que la igualdad y la equidad en cuanto a accesibilidad a derechos humanos no tienen absolutamente nada que ver con el género, ni con orientación sexual, ni con orientación sexual, ni con orientación sexual, ni absolutamente nada, humanos somos los que, bípedos con carne y hueso al final, ¿verdad? Y pues eso principalmente. Y acotar también que las diferencias entre hombres y mujeres han existido siempre, desde sus mayores orígenes existen tanto en los humanos como en cualquier otra especie. Y esa búsqueda de igualdad real no debería existir porque esa diferencia es nata al género de cada quien, ¿verdad? Y eso no excluye y no significa que un hombre deba o merezca ganar más que una mujer, ni merezca tener un puesto más que una mujer. Perdón, perdón, disculpe, perdón que lo interrumpa, es que me acaban de anunciar que pronto tenemos el salón que lo van a cerrar. Está bien. Entonces, por favor, ya alguna pregunta o ha dicho suficientes temas como para que alguno le conteste. Sí, yo creo que la pregunta principal que tengo en ese momento es si existe o no una diferencia en cuanto a la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si existe alguna diferencia en cuanto a jurisdicción y, yo no sé, soberanías o qué hacer de ambas, ¿verdad? O no existe una diferencia para cualquiera que pueda y quiera responderla. Muchas gracias. Yo le voy a contestar con mucho gusto esa última, que ya lo había dicho antes. Mire, existen tres Cortes, digamos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas son las tres, cada una con el ámbito de su continente o de los países que de ese continente hayan ratificado el estatuto fundacional de esa Corte. Y existe dentro del marco de Naciones Unidas la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que no es un tribunal de derechos humanos a vocación planetaria en materia de derechos humanos, sino que es una corte efectivamente a vocación planetaria, pero en otro tipo de temas y que nació en el momento mismo en que se aprueba la Carta de las Naciones Unidas y tiene su sede en la Haya. Esta fue la que tomó la decisión o varias decisiones en relación a los temas limítrofes de Costa Rica con Nicaragua. Yo no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o por favor. Entonces, más bien por razones de tiempo, veamos a ver si hay más preguntas, ya tenemos a un compañero allá adelante. En primer lugar, muchas gracias por las conferencias, todas excelentes. Me fue muy preocupante esa mezcla religión y política durante la campaña, particularmente el fundamentalismo religioso, pero también la presencia católica, la mención de la Virgen durante la campaña, el presidente electo yendo el día siguiente a visitar la Basílica. ¿Podrá Costa Rica liderar los derechos humanos si seguimos teniendo un Estado oficialmente católico, un Estado que no es laico, un Estado que privilegia a la mayoría católica y que en cierta manera discrimina a la minoría no católica, no creyente? O sea, ¿es una violación de los derechos humanos el carecer de un Estado laico? Buenas noches, muchas gracias a todos los expositores, de verdad que maravillosamente clara e interesantísimo la temática. Yo tenía dos comentarios muy puntuales y una pregunta también al final. La primera tiene que ver con el asunto de la, vamos a ver, necesaria participación del sistema legislativo a la luz de lo que expuso el último expositor, don Pablo, con relación al control de convencionalidad. Me llamó muchísimo la atención lo que expuso usted, porque ha sido debate jurídico entre colegas sobre la famosa vinculancia o no de la opinión consultiva de la Corte y a la luz de la acción que está planteada en este momento contra la resolución de la Dirección Nacional de Notariado, que es la que, digamos, trasladó la responsabilidad para poder ejercer o realizar matrimonios igualitarios al órgano legislativo, se plantea la acción en contra de esa resolución de la dirección y también casi que concomitantemente el artículo 42 del Código de Familia. Y justamente hay una tesis, que es la del juez Bío Agrocio, que usted lo citó también, con relación a la no vinculancia, y que más bien debía ser internamente el órgano legislativo el que después del proceso de discusión cultural, que ahorita me voy a referir a lo que decía justamente don Daniel, el que deba definir finalmente la forma en que se deba resolver el punto. Entonces, la pregunta específica para don Pablo era, usted considera que la… y obviamente la sala podrá resolver lo que salga, o sea, de la sala podríamos esperar cualquier cosa, pero de acuerdo a lo que usted expuso yo entendería que el colchón se refiere a que sea el órgano legislativo, el que está detrás de esta sala, el que resuelva en definitiva si se autoriza o no el matrimonio igualitario, número uno, o sea, en el sentido de que siendo una opinión consultiva, no una sentencia de la Corte, que no es vinculante, necesariamente el órgano legislativo, el Parlamento, como digamos receptor de la voluntad mayoritaria de este país, el que defina si procede o no la aplicación o la autorización para que los notarios, por ejemplo, podamos realizar matrimonios igualitarios. Es una pregunta específica para usted, don Pablo, y a la luz de lo que decía don Daniel, también de manera magistral, me parece que esos elementos culturales, movimiento social y normativa, fue justamente lo que faltó o ha faltado desde algún punto de vista la discusión cultural, para que en una sociedad como la nuestra, donde se despertaron definitivamente valores muy conservadores en esta última elección, pudiérase dar una convicción cultural que los movimientos sociales en una lucha lograran lograr una transformación normativa, o sea, el tema es que se trató de saltar la convicción cultural, el que los derechos humanos realmente penetraran culturalmente en la sociedad a través de los movimientos sociales para que normativamente pudiera ser reconocido, pero realmente parece que todavía falta, a la luz de lo que decía don Daniel ahora, el resultado electoral es bastante evidente, que hay todavía una división bastante fuerte en nuestra sociedad con respecto a esa convicción. Entonces, básicamente era ese un comentario y la pregunta para don Pablo, si usted la pudiera responder, no sé cómo es la operación aquí, dinámica. No sé si la entendió don Pablo. Aquí hay otro, el señor tiene otra pregunta. Vamos a cerrar, ¿alguien más quieren levantar la mano? Ok, ustedes dos y cerramos porque el tiempo apremia, por favor, adelante. Sí, muy buenas noches. Me parece, bueno, me llama mucho la atención lo que dijo don Daniel de lo de la cultura, con todo lo que conlleva, verdad, a nuestra sociedad hoy en día. Bueno, me llama mucho la atención que solo nosotros dos creo que somos de la comunidad LGBTI, que nos hizo, bueno, nos llamó mucho la atención porque nosotros somos parte de los derechos humanos, en donde, bueno, nosotros estamos empezando a crear una agrupación para crear esa nueva cultura, verdad, para que no haya tanta discriminación y en este caso para que todos los puntos, desde el punto de vista de nosotros, sea más observado, poniendo un ejemplo, de que nuestra comunidad no siempre sea juzgada por solo fiesta, verdad. Entonces, implementar una nueva cultura, es el momento, verdad, desde estas elecciones que se dio y esperemos en Dios, verdad, poder luchar por eso, de crear una nueva cultura. Y, bueno, la consulta sería lo del matrimonio igualitario, verdad, que por qué en estas elecciones se dio tanto a lucir, si se supone que no fue abarcado en las cinco preguntas hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, quizá el micrófono a Rodolfo y por favor ahora después usted cierra. Gracias, señor presidente. 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 Y el panorama que tenemos es un panorama que, previo al lanzamiento del gobierno, con un interés específico para poder salvaguardar todo lo que era la imagen que en ese momento tenía, va resultando que el gran decisor de esta campaña política es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un antes y un después de lo que viene siendo el lanzamiento de esa resolución. Entonces, en concreto, vemos que la Corte no únicamente tiene un papel jurisdiccional, sino que en el caso de Costa Rica es el factor político decisor de una campaña electoral, donde los partidos, de acuerdo a las encuestas electorales, antes de lo que viene siendo el 7 de enero, los dos partidos que irrumpen después del lanzamiento del fallo, si acaso estaban en el margen de error de las encuestas. El PAC no pasaba de un 4%, Restauración Nacional estaba en un 3% y en consecuencia vemos el rol protagónico que tiene la Corte dentro de lo que viene siendo esta campaña electoral. Siento de que en ese sentido pierde lo que es el pudor con el cual fue fundada en diciembre de 1969. Uno de los elementos fundamentales de la Corte es no es inmiscuirse en los asuntos políticos internos de los países de los cuales ella se ríe. Desgraciadamente fue manipulado lo que viene siendo el asunto de la opinión consultiva y de forma irresponsable, tal y como así lo estableció uno de los observadores, por cierto muy amigo de don Daniel, el señor Sobaco, observadores de la OEA, donde dice claramente que fue una actitud irresponsable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el lanzamiento de lo que viene siendo esa opinión consultiva en plena campaña electoral. No había, de cierta manera, el pueblo no estaba preparado para esto, se tocaron fibras muy sensibles de lo que viene siendo las opiniones, las tradiciones del pueblo costarricense y eso vino a cambiar totalmente el panorama político electoral. Perdón, perdón que te interrumpa, tenemos sólo 10 minutos, yo pienso darle dos minutos a cada uno y nos quitan la luz, así que por favor concluya. Gracias, por favor allá. Quedó muy claro el punto. Buenas noches a todos. Yo no voy a hacer un comentario, yo voy a hacer una pregunta después de decir que los derechos humanos no deben ser satanizados. Costa Rica tiene una tradición de muchos años, de muchas décadas de derechos humanos. Pero la pregunta, y se la voy a hacer a don Daniel y me gustaría que también Pablo, Pablo Junior, se refiriera brevemente porque usted sentó acá, en este salón de expresidentes, en esta casa de sustos, como le ha llamado don Rodrigo Madrigal Nieto, sentó un problema. Está Costa Rica, y me refiero no a su población, me refiero al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial, en capacidad de manejar el tema de los derechos humanos y seguir siendo país líder de Costa Rica, en el sistema interamericano, o será que ya vamos a pasar a segundo plano. Gracias. Bueno, muchas gracias. Don Daniel, tiene usted dos minutos, por favor. En mi exposición, yo traté de hablar poco de ese tema, que se ha hablado mucho, para más bien ubicar lo que hay detrás, ¿verdad? Esa tensión entre movimientos sociales, cultura, normativa, que esto que pasó es un buen ejemplo. Yo sí pienso, y a lo mejor no van a coincidir los colegas, pero sí lo pensé desde el primer momento, que el fondo de la sentencia es, por lo menos de la perspectiva de alguien que trabaja hace mucho tiempo en derechos humanos, absolutamente aceptable y correcto. pero coincido en que hubo un error muy grande, coincido con usted, en el momento en que se hizo pública esa sentencia. Sobre todo porque no fue en esos días que se promulgó la sentencia, se había promulgado anteriormente. No sé cuál fue la razón, o si fue simplemente una cuestión de trámite y que se llenaron algunos requisitos y al llenarse se publicó la sentencia inocentemente, puede ser. También puede ser que haya habido una entendible y legítima intención de poner el tema en la campaña, pero a mí sí me pareció inoportuno, y lo digo con toda franqueza. Con respecto a lo que sigue, hay una incertidumbre grande. Por ejemplo, en el caso de La Nación y el señor Herrera, el periodista Herrera, hubo que modificar la legislación procedimental penal para cumplir la sentencia de la Corte en el sentido de que debía de haber no solo una casación estrictamente, porque ustedes saben que lo que existía antes era la sentencia del tribunal y luego el recurso de casación estricto. Que el recurso de casación estricto se concreta en si la ley fue aplicada o no y no puede entrar a conocer, no podía entrar en aquella ocasión, y eso es, digamos, la base del recurso de casación, a conocer de nuevo pruebas y todas las otras circunstancias del juicio. Entonces, hubo que modificar el Código de Procedimientos Penales para que la casación se ampliara impropiamente, porque eso no es el objetivo de una casación, impropiamente a revisar la totalidad del juicio, incluyendo nuevamente considerar las pruebas, etcétera, para que el tribunal de casación se pronunciara. Entonces, para eso hubo necesidad de reformar el Código de Procedimientos Penales. En este caso, yo también tengo una gran incertidumbre. Habrá que ver qué pasa en el momento que alguien pida al registro civil inscribir un matrimonio igualitario que haya sido autorizado por un notario público. Ahí veremos si eso va a la jurisdicción constitucional y qué dice la Sala Constitucional, si lo resuelve o si dice que es necesaria la modificación de una ley. Muchas gracias. Lo siento, Daniel. Sí. Solo, muy concreto. Yo creo que el tema de derechos humanos siempre es polémico y no es lo mismo aceptar tratados de derechos humanos y decir que somos un país respetuoso de los derechos humanos a hacer realidad los derechos humanos. En casos que... Hay un abismo entre la normativa, la teoría y la práctica de los derechos humanos. Y cuando no hay coincidencia entre lo que yo apruebo y lo que yo hago, entonces cuando tenemos un conflicto que se genera entonces y es lo que nos genera en este momento justamente esta opinión consultiva. Es decir, ¿tienen o no tienen derechos las personas con una orientación sexual distinta? ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cómo se los vamos a conceder? No conceder, porque ya los tienen. Es decir, ¿cómo el Estado va a reconocer los derechos? Entonces, yo sé que es muy difícil hacer realidad los derechos humanos porque siempre ha sido un conflicto. Sin embargo, si no damos pasos sustantivos, si no rompemos esquemas, si no rompemos paradigmas, vamos a mantener el mismo estatus quo. Entonces, a mí me parece que independientemente si el momento político fue el adecuado, independientemente si compartimos o no compartimos la sentencia de la Corte Interamericana, sí me parece que la sentencia viene a sentar una serie de elementos importantes que generan una discusión nacional y que Costa Rica tiene que tomar decisiones. Yo quisiera rápidamente decir que hay que entender los derechos humanos como un proceso, no como un concepto, y creo que en eso enmarcaría yo la introducción del profesor Camacho. En ese tanto, yo diría a los representantes de las distintas poblaciones, con formaciones, configuraciones, grupos, digamos, que han estado en esta discusión. Que los derechos humanos tienen que progresar e ir hacia adelante y han de instalarse. Ciertamente tenemos una sala constitucional tremendamente conservadora que ha ido sustituyendo su conformación en los últimos años. Algunos se han pensionado, otros se han ido muriendo. Algunos otros se pensionarán en los próximos años. Ciertamente la sala constitucional creo que se equivocó históricamente. Es una sala de derecho político. Negó la posibilidad de personas del mismo sexo de poder asegurar a su pareja. Me parece un exceso. Me parece que es un comportamiento privado que no hace daño a nadie. Negó la posibilidad de tener derechos patrimoniales. La sala constitucional me parece ciertamente un exceso. Y ciertamente cada una de las conquistas progresivas de esa comunidad, la sala constitucional las fue bloqueando una a una. Ciertamente la pregunta suya me parece clave y me refiero a los hechos, no tanto a mi interpretación. Ha tenido, no digamos si va a tener, ha tenido la clase política costarricense, el fuste, la altura de miras para no pasar de puntilla los temas espinosos. No, pero no solo en este. Es decir, estamos en una situación fiscal cruda, estamos en un problema de inseguridad tremenda, estamos postrados como país. Y bueno, creo que esta última campaña fue una seria llamada de atención. Creo que esta será la última administración de transición, digamos, en este momento político. Y yo con esto quiero decir, la discusión será legislativa. Dudo, habiendo sido letrado, que la sala constitucional me permite en aquel croyismo se coma esa bronca. No les toca. No los veo yo con esa falta de lectura política. Sería trasladar toda la protesta a 200 metros al sur. Creo que se sentirán más cómodos teniéndola acá. Pero bueno, es una discusión legislativa que ciertamente está comprada, porque yo no quisiera que se malentienda de que la progresividad de los derechos humanos se puede negar en la democracia que se practica aquí atrás. Hemos repetido varias veces que no. Ciertamente es una discusión política que irá direccionada. Es decir, la Corte Interamericana ha dicho, bueno, si lo van a discutir, esto es una opinión consultiva, si quieren ustedes asumirla como vinculante asunto de ustedes, costarricenses, si no, discútanlo legislativamente. Pero ojo, que cualquier otra cosa que no sea matrimonio igualitario y matrimonio, no inventen otras figuras porque eso sería discriminatorio, ¿verdad? No lo vamos a aceptar desde el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Verdad? Entonces, al final es una discusión un tanto falsaria, porque es una discusión direccionada. Ya sabemos quiénes saldrán victoriosos políticamente y quiénes no, y cuál será la población, que eso sí, me parece, lo he insistido, no me lo han entendido bien en ocasiones, pero me parece que ha faltado a la comunidad LGTBI algo de estrategia para construir un relato constructivo que permita que el resto de la población culturalmente dijera esto, que para mucha gente es un parto difícil y que hay que entenderlo, aun cuando no necesariamente para algunos de nosotros lo sea. Y me parece que ahí tiene que haber un ejercicio de madurez política en ambas vías, porque lo que sí no se puede sacrificar es la progresividad y la universalidad de los derechos humanos. Es decir, esta es una discusión, yo diría, sin alma. Ya sabemos quién tiene que comprar la victoria, a quién le han asegurado la derrota, los sectores políticos conservadores, pero lo importante aquí es que esto no se trata en una discusión entre conservadores y progresistas y unos ganan y unos pierden. Aquí los que tienen que ganar son de una población que ha sido históricamente discriminada, que mundialmente viene progresando en la conquista de sus derechos y que, bueno, lo que sí tenemos que tener, me parece, a mí, es una discusión democráticamente madura para que eso no se haga pretendiendo a unos imponer a otros y pudiendo establecer ciertamente ciertos límites temporales, pero aceptables para que sea, digamos, una conquista progresiva. Y nada más para esto, terminar diciendo que me parece tremendamente inoportuno, como usaba el término profesor Camacho, politizar la jurisdicción, metiéndola en medio de un proceso electoral, pero también habiendo hecho una consulta, una decisión que se podía tener aquí primero antes de plantearlo en consulta y se politizó la jurisdicción. Entonces, no sólo se trata de juridificar, pero tampoco se vale, quiero decir, juridizar o juridificar, no sé cómo se diría, la política ahora diciendo que la política no tiene nada que hacer más que acatar lo que judicialmente se ha resuelto. Eso sería también estar en el escenario maniqueo contrario, ni politizar la jurisdicción, ni juridizar la política, diciéndole a los legisladores que no tienen nada más que decir de esto y nada más tomarle el dictado a los jueces de la Corte. Jueces de la Corte, que con esto la cierro, también pueden cambiar en conformación prontamente. Es decir, Raúl Eugenio Zaffaroni va más o menos por la mitad de su mandato, fue electo por Cristina Kirchner, una pieza fundamental en el kirchnerismo, dudo mucho que Macri en una reelección al señor Zaffaroni lo sostenga, hay que hacer esa lectura política que en Costa Rica no acostumbramos a hacer. Paz Miño, también un referente, presidente de la Corte ecuatoriana, el compadre de don Rafael Correa, ya no está, dudo mucho que el presidente Moreno lo sostenga. Y bueno, igualmente habría que ver, el resultado hoy fue que ganó el PAC, pero ciertamente yo no sé, y lo digo con todo el respeto a una mujer querida y respetada en este ámbito por todos nosotros, pero bueno, y lo digo como jefe de campaña, orgulloso de la única campaña exitosa internacionalmente en este gobierno, esos niveles que fue Elizabeth Odio, yo fui el jefe de campaña como embajador en la OEA de esa candidatura, hoy está sentada como jueza de la Corte, pero fue una candidatura de un gobierno del PAC. Habría que ver si en una reelección, también por razones etarias, doña Elizabeth se sostendría en la Corte, habría que ver si doña Elizabeth le hubiera correspondido, por ejemplo, en la reelección, en un gobierno de restauración nacional, por ejemplo, yo no hubiera visto a un canciller de restauración nacional abogando por la reelección de doña Elizabeth Odio en la Corte. Entonces, lo que quiero decir es que están parados en arenas movedizas y también puede cambiar la conformación, y esa lectura creo que hay que hacerla y nadie la está haciendo tampoco. Muchas gracias. Los derechos humanos de las mujeres yo creo que ya no están en discusión, es decir, estamos en un momento histórico donde ya las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales de derechos humanos han dicho que los derechos humanos de las mujeres, bueno, hay que fortalecerlos, que tenemos que hacerlos respetar, se da por un hecho que las discriminaciones a las mujeres son diferentes y efectivamente el señor ahora decía que los hombres también sufren algunas discriminaciones de derechos humanos, es que eso nosotros no lo estamos negando, es decir, no estamos negando que los hombres tienen discriminaciones a los derechos humanos, estamos diciendo que son diferentes, que las mujeres somos discriminadas por otras razones y quiero aprovechar aquí para decir y amarrar dos preguntas que hicieron por ahí, no era para mí, pero la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena y lo recoge también la Plataforma de Acción Mundial de Beijing del 95, señala que las prácticas culturales o religiosas no son motivo para violentar los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que porque toda la vida ha sido así, entonces así tiene que seguir siendo porque es una práctica cultural. Si viola los derechos humanos, no se puede sostener. Eso básicamente era lo que quería decir. Y otra cosa que no me acuerdo… Ah, sí, sobre la diferencia. La diferencia entre los hombres y las mujeres. Las mujeres no queremos ser igual que los hombres. Yo por lo menos no estoy ubicada en esa posición. Las mujeres solo queremos igualdad de oportunidades. ¿Que somos diferentes? Claro, por dicha que somos diferentes. Yo no ando buscando ser igual, solo quiero que me den las mismas oportunidades. Es todo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y a nombre de la Escuela de Ciencias Sociales de la UNED, aquí hay un regalito a los conferenciantes que me permito, a nombre de su directora, entregarles. Y muchísimas gracias a todos. Quedan cordialmente invitados a pasar a tomar y a comer alguna cosita. Muchas gracias. 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 Gracias.